¿Donde? 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 ¡Puta madre! ¡No! Equipo Fortnite Hazte bolitas, güey No puedo hacer mi bolita Ah, que te gano, puta Hombre, no, era... ¿Cuándo son? Jugando Fortnite Juegos, jugando a juego Juegos, jugando a juego Ahí bajo, bajo, bajo Dale Puta madre Otra, otra Ay verga 4D El macho Que miedo El macho Valió madre Ah, casi de gran franco Y se murió Y se macho Y se macho Y a su barco de llamo Acá No mames, me tumbo Estoy super tocado Pero ya lo mataron? Ya en el seguro Si, estoy internando en el seguro ahorita Al ninja médico De corporación Capilla Ahí en la zona Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Aleja que te la queyes I am The danger by ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!